Fabiola Martínez pronuncia una única palabra al descubrir el estado de Bertín Osborne. Bertín Osborne atraviesa por un momento personal delicado. Pocos días después de nacer el hijo de Gabriela Guillén, el cantante aplazaba uno de sus conciertos por un problema de salud por el que ahora recibe tratamiento. Mientras tanto, su exmujer, Fabiola Martínez, ha explicado qué piensa del estado del padre de sus hijos con una única palabra. Bertín Osborne se vio obligado a retrasar su reaparición en los escenarios tras contagiarse de COVID-19. Nunca tengo recuerdo de haber estado tan malo, de haberme sentido tan mal, para yo estar metido en la cama siete u ocho días de lo cansado que estaba, explicaba. Ahora, tres meses después, Osborne continúa recuperándose y ha acudido a clínica especializada en Córdoba, donde está recibiendo tratamiento ambulatorio. Según la periodista Paloma García Pelayo, el cantante ha tenido una bajada de defensas, motivo por el que está recibiendo medicación intravenosa. Tras conocerse esta situación, los medios se han interesado por saber más información a través de su entorno. La reacción más comentada ha sido la de la exmujer de Bertín, Fabiola Martínez, quien ha sido muy escueta al referirse al cantante. No sé nada, contestaba a los reporteros que la esperaban en la puerta de su casa. La venezolana reconocía públicamente con estas palabras que desconoce cómo se encuentra su ex de las secuelas que le ha dejado el COVID. La colaboradora de televisión tampoco quiso aclarar si ha tenido la oportunidad de hablar con el presentador después de que éste haya acudido al hospital. La actitud de Fabiola no sorprende, dado que ella siempre ha mantenido un perfil discreto y respetuoso en todo lo relacionado con Bertín. Quien sí ha dado algún detalle más sobre el estado del cantante es su hija Eugenia Osborne. No está en el hospital. A lo que ha ido es a inyectarse vitaminas para ya superar el COVID. Pero está bien, para nada está hospitalizado. Además, ha aprovechado la presencia de los medios para aclarar que no ha llegado a estar ingresado. Sin embargo, Bertín no solo sigue en el foco mediático por sus problemas de salud o por un posible acercamiento hacia Gabriela Guillén. El cantante también ha sido noticia por la última entrevista que ha concedido a las clínicas de TES. El programa de Telecinco Vamos a ver se hacía eco de las declaraciones de Osborne para el centro del que es Imagen. Una conversación en la que, además de referirse a sus relaciones íntimas, repetía una frase que ya fue comentada hace unos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!